muy buenas gente y se den bienvenidos al capítulo número 13 de xcom 2 chicos y aquí estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior que si bien recordáis tenemos pues prácticamente todos bien jodidos tenemos álvaro consideradas en moderadas para siete días yo con 10 días milos frida forever vale tenemos para nueve días del filus para siete días y eso nos queda archival que se ha quedado ahí se ha salvado por el canto de un duro chicos bien estamos bien jodidos chicos estamos bien jodidos no tenemos a poco dinerito así que ahora no vamos a ver vamos a ver nos quedan un día para esto y poder atacar esto pero claro tenemos a nuestros hombres que están más para allá que para acá nos queda creo que una semana para que esto suba a ver si podemos contrarrestar esto si queramos a ir quizás aquí a coger algo de suministros porque no podemos ahora mismo hacer otra cosa estamos suministros como el comer vale así que vamos a ver la represalia represalia en el lugar vamos a ver no tenemos al lado operación no sé qué hacer chicos sin ignorar la represalia es que no tenemos tropas chicos y esto me da a mí que va a ser complicado me va a joder me va a joder chicos me va a joder pero mira que leen por culo lo siento mucho las represalias comandante una misión urgente podemos volver para terminar este escaneo más tarde pero pasa por alto esta oportunidad para atacar al tren podría tener consecuencias nefastas para vamos a ver tomando rumbo al distrito del este de estados unidos vamos a ver chicos a ver vamos a ver es que vamos a llevar a nadie más así que vamos a evitar a esta soldado simulación de combate nada mejora de arma no podemos no hay nada no hay nada pues vamos a ver vamos a cambiarle vamos a ponerle la granada helada de fragmentación ya está le vamos a poner la incendiaria que tenemos dificultad difícil no lo tengo lo tenemos verde vale deseando suerte chicos mucha suerte vale darnos fuerzas porque lo vamos a tener lo tenemos jodido chicos pero confío en el equipo confío en el equipo los alienígenas solo atacaron uno de los puestos de la resistencia puede que haya supervivientes pero solo en el mejor de los casos vamos a asegurar el lugar neutralicen a todos los contactos enemigos bueno hay que matar a todos y rescatar al menos seis civiles que ya sabéis que los civiles pues quedan quietos y dicen si no me muevo no me ven es una mala estrategia pero bueno vamos para allá chicos vamos para allá vamos a ver vamos a ver ahí haciendo rappel perfecto menas 15 las fuerzas enemigas atacan el puesto eliminen a todas las unidades y protejan a esos civiles al ven llegó con fuerza y nosotros también esta vez no habrá una posición oculta para el despliegue lo intentaremos lo intentaremos jefe central vamos a ver afirmativo a mover a esta buena mujer por aquí no hay que acercarse a los berserkers a distancia no causan graves daños pero de cerca son letales y nos han visto vamos a ver que tenemos bomba helada vale vamos a ver este tiene al bicho este a ver no 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 nuestro amigo archi 95 esto es ojo de lince con una pequeña penalización vamos a ver 72 sí que es verdad que le hace más daño como mínimo 9 que sería más que nuestro mega daño crítico no tiene nada archi confío en ti tío confío en ti dale 72 el tío es grande toma ahí sí sí 12 de daño perfecto muy bien a ver qué haces Dios te echa ese aliento y te deja fino eh vamos a ver nuestro secundaria que tenemos por aquí guardia con pistola noventa y dos vale pues Sara dale dale o dalo toma ocho bueno no está mal no está mal no está mal no está nada mal chicos vamos a ver mismo acércate para acá no hay problema jefe así me gusta que no haya problemas vale vamos a ver tenemos a maría que le puede dar pero si nos acercamos un poquito igual le da comadre no puntería 73 71 esto que es granada incendiaria tenemos a este y a este que no tiene nada para incendiaria esta es la granada helada a ver hasta donde llega hasta aquí bueno puede ser una opción 73 es que esta tiene poco chicos esto cuanto hace de 4 a 5 pues vamos a es que no me fío de ella vale a ver si vale perfecto vale 38 pues nada tu cuídate en guardia y este tiene 52 pero podemos lanzarle una granada helada así solo nos ocupamos de uno venga dale ahí dale ahí perfecto he dado le hemos dejado he dado ahí está ese que no se quien es teniente coroner o algo así vamos a ver que ocurre por ahí arriba hay algo o alguien pues no va mal si es que no se mueven no se mueven Sofía has muerto porque no te mueves eso te pasa por no moverte cuidado con este vale que hace vale ha puesto escudo ostras vale vamos a ver 58 58 y 46 vamos a intentarlo si le damos bien vale si no pues bien también toma ahí sí señor vale perfecto hemos hecho ese daño me gusta tenemos por aquí 81 disparale tienes un 81 vale 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 está protegido por el escudo de las pelotas 62 vamos a moverle por aquí en marcha las coordenadas designadas en marcha en marcha 87 perfecto dale dale toma ahí sí señor sí señor muy bien ya tenemos piezas que tenemos aquí vale vamos a ver esta no ve un pimiento así que que se quede en guardia ven y verás y vamos a ver a ver si desde aquí podemos ver algo 47 no seguramente no lo veremos pero bueno vamos a intentarlo vale no lo hemos dado hemos dado el coche venga espabila espabila eso pero bueno ya solo queda ese de ese comando a ver que ocurre vale estaba claro ay jan que eso de si no me muevo no me ven no funciona vale se aleja se aleja chicos y se acerca se aleja y se acerca a saber por qué pero lo ha hecho vamos a ver archi a ver si esta no la puede ver 25 no la puede ver nuestro amigo archi acércate para acá venga vete acercándote poco a poco chico 23% vamos a ver 20 vale vale igual aquí le podemos dar me dirijo allí a ver si le puedes dar 25% de alegría corre menos que nadie pero bueno podemos acercarle aquí así recoge las piezas vamos vamos lo tenemos cubierto así que en principio esta está cubierta quiero decir reacción inmediata reacción inmediata vale aquí tengo algo bueno en guardia con pistola en guardia vamos a ver mismo por aquí a ver que puedes hacer 22 en guardia en guardia y bueno por probar fortuna no creo que le de pero bueno si le da bueno ajustando miras ajusta ajustarás bien vamos a ver tenemos a tres en guardia como se le ocurra moverse a ver si le damos claro esa es otra bueno otro civil que muere joder la serpiente esa se está poniendo las botas perdemos civiles a diestro y siniestro comandante tenemos que sacar de aquí a estas personas si son mongolos son tontos son mongers vale menos mal menos mal que ha fallado recibimos fuego intenso no fastidies a ver nuestro amigo Archie 40% nada vamos a ver esta buena amiga si le podemos dar si nos ponemos aquí le podemos dar venga vete para allá y ahora dale 79 venga dale dale menos mal menos mal menos mal menos 79 lo tenía al lado eh vale vamos a ver archival nuestro querido Archie que venga para acá voy a ello muy bien a ver esta que se quede en guardia tirando gizmo también en guardia vamos a ir avanzando chicos con suavidad con tranquilidad y buenos alimentos vale que venga para acá no hace falta repetirlo así me gusta que lo diga una vez y me hagas caso perfecto muy bien venga m m m m m m m Venga, avanza Muy bien Nuestro amigo Archie En guardia Venga, avanza por aquí Con suavidad Esta que recargue Y en guardia Y esta buena amiga Que se venga para acá Vale A ver si baja la serpiente Porque aquí parece que están Buena parte ya de los civiles Bueno, no se han cargado a nadie Bien, eso está bien Vamos a ver Vamos a acercarnos Por aquí mismamente Así me gusta Esto que es Buena cobertura Vamos a enviar a la doctora Por aquí Perdón, María no es la doctora Bueno, menos mal No lo que hemos rescatado A ver Venga A ello voy Rescata a alguien más Ya estás bien, venga Ahí estamos En guardia Con pistola Todo cubierto A ver Qué más tenemos Por aquí No hay problema Por aquí Guardia 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 Y en guardia Chicos Vale, ahí se acerca Les hemos pillado A ver, Archito Oh, Archie Has fallado ahí Cachis en la mar Archie, Archie, Archie Se ha cabreado, eh Se ha cabreado un poco, sí Vamos a ver Venga Dadle Dadle A esos bichos Perfecto Ahí me has fallado Ahí Bueno, no pasa nada Alguien más Alguien más Espera Bien Ese ha mordido el polvo Vale Nos hemos cargado a uno Blanco eliminado Blanco eliminado Uy, madre Hay más Hay más ¡Ostras! Otro gordo de esos Es que ¿pa' qué te quedas ahí, tía? En fin Tú sabrás lo que haces 70 Sectoide Archie Todo tuyo ¿Vale? Intenta darlo No la has matado Pero bueno, la has dado Pero no la has matado Vamos a ver ¿Quién más ve? Sectoide Vamos a ver Alguien con franco 57 Guardia con pistola Disparada con pistola Manos relámpagos 67 35 Intenta darle Intenta darle A ver Toma Sí, señor Muy bien Un poquito Así No te lo voy a negar A ver Aquí no puedo Bueno Disculpad por este pequeño Pequeño cortecito ¿Vale? A ver No veo a nadie Claro Eso no me interesa Vamos a ver Si desde aquí Puede ver a alguien No Vale, pues esta se queda En guardia A ver Tenemos que mover Se queda aquí Este en guardia Porque Ya veis que había Gente ahí El único Que está un poco En peligro Es nuestro amigo Archie Y no te creas tú Que me hace Mucha alegría Venga Guardia Vamos a ver Que hacen Vaya Por Dios Se ha convertido En un gordo Ceboso Me pasa por comer Mucha Pollería industrial Espero que no venga Por nosotros Bien Bien Vale Pensé que le había dado A los neumáticos No Parece que no Muy bien A ver Cuidado Con la lengüeza Vale La ha atrapado No pasa nada No pasa nada Tranquila 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 Doctora Bien A ver Es grande Así que le podéis dar Bien Sí señor Ahí va Ahí Ahí estamos Toma Se ha deshecho No comáis Voy a ir a ir industrial Mira lo que os pasa En fin Vale No pasa nada Chicos Lo tenemos aquí agarrado Archie No lo tiene bien Claro Ah claro Esta no puede hacer nada Obviamente A ver Ah Tiene que recargar Bueno Recargamos Ahí está A ver Manos relámpagos Espérate Igual le podemos dar Un besito A ver Me cago en la madre Hemos fallado Ya Ya he visto Venga Con la pistola Solo tiene un 30 Bueno Pues dale A ver si me da Hemos fallado Cago en la mar Cago en la mar Eso no me gusta Bueno No pasa nada No pasa nada Chiquilla Esas cosas ocurren Venga Acércate tú Para acá A ver si le ves 46 Venga Intenta darle Bien 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 Enemigo abatido Eres buena tía Eres buena Voy a cero de munición A ver Vamos a ponerla aquí Así salva a alguien Vale Por lo menos Salvamos a alguien Vamos Sal de aquí Ala Vete a fripuñetas En guardia Explorando En guardia Vamos a recargar Importante chicos Ya estoy Bien Guardia Poniéndome en guardia Nuestro amigo Archival Que recargue Importante Ojo cuidado Y en guardia Con la pistola Vamos a ver Ahí se van acercando Vale A ver Vale Al árbol No pasa nada Son cosas que ocurren Venga ya Tropas de Aspen Detectadas Vale Y tenemos ahí A un tío Que son de los que sacan Escudos Hay que matar a este Ya Hay que matar a ese Ya 48 A ver Recarga Es hora de matar Y esta No puedo hacer más Que quedarse en guardia A ver Doctora Puedo hacerlo En guardia Afirmativo Cubriendo A ver A ver Si lo acercamos aquí Tendremos a ese Con mejor puntería Entendido En movimiento Vamos a ver 50 Y 22 50 Bueno Algo nos mejoró Ven Intenta darle Vale La da la roca No pasa nada Son cosas Cosas que ocurren Está Que se quede Aquí En guardia Y nos queda Archie En guardia 48% A ver A ver si El gordo A ver Mira Menos mal Que le hemos dejado Ha fallado Archie Ha fallado Archie Venga Dadle Dadle Mira Mira Man Que apagina Se da Un coche Bueno A mi me manda Doctora La única Que le ha hecho daño La hemos parado Creo que si Vale Ahora este Con el Jodío Escudo De las pelotas Me cago en la mar Son tres Que absorbe Cachis en la mar Chicos Que disparen A los civiles Me da exactamente igual Vale No importa Tres cojones Así De claro Esto es una masacre Comandante Y a mi que me cuentas Están aniquilando Ese campamento Pues que se jodan Y que se muevan A ver Este Vale Perfecto Archie Si quitamos esto El 69 Uff Baja mucho Necesito Necesito que le dé Pero es que claro Vamos a ver Lo que tenemos por aquí 69% La doctora Tiene que recargar Ah mira Recarga A ver No tenemos a nadie Con una granada Si esta Pero claro No llega Y no me interesa Así que esta Igual La vamos a acercar aquí A ver si podemos Hacer algo Le podemos dar a esto No llega Le disparo con la pistola De 3 a 4 A ver si le quitamos Aunque sea el escudo Vale Desprotegido creo No Si Le hemos quitado el escudo Perfecto Se ha cabreado Se ha puesto de mala hostia No pasa nada Ahora ya Tenemos algo para mejorar Chicos Esta está aquí En mala posición Así que la vamos a enviar A una mejor posición Por ejemplo aquí Voy hacia allá Venga 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 Para allá 73 No falles Por la gloria De tu madre Mira las ropas Que hecha Perfecto 91 Dale Dale Porque si no Lo vamos a matar Dale Por Dios Sarte Bien 8 Perfecto Prácticamente el daño Máximo Como he hecho Por cámara El H A ver 78 Es que no la quiero mover 84 53 53 Pues dispara Tú lo tienes más cerca Vas a tener que morir Por tonta Venga Espabila Me quedo sin munición Te jodes Si bailas Dispara A ver si le salvas Doctora Bien Menos mal Menos mal Ya está Más torpe Ya Y no nace ¿Verdad? Doctora Ay Vamos a ver a quien dispara Al civil Como no se puede Hasta luego Hasta luego No sé a cuantos hemos salvado Y cuantos queda con vida Esto ya no me gusta nada ¿Me va a disparar la doctora? No Granada Me cago en la mar Me cago en la mar Vale Vale Venga ya Hombre ¿Cómo puede explotar el coche en el mismo turno? Chicos ¿Alguien me lo puede explicar? Ha muerto ¿No? Nuestra serie Clama venganza Clama mucha venganza Chicos 54 Es que no nos queda otra Que arriesgarnos ¿Esto cuánto hace? De 5 a 7 Vamos a ver Ah sí Intenta hacerlo Inténtalo 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 Sigue en movimiento A ver La doctora lo tiene complicado Para matarle Ni tan siquiera dispararle ¿Qué es esto? Protocolo de reanimación Venga Vamos a reanimar Ahí Vale Vale Ahora la tenemos Ah vale Todavía no Ahora sí Vale Si la ponemos aquí Esto está complicado Chicos De 5 a 7 Es que no nos lo cargamos Venga Hay que arriesgarse Voy hacia ese lugar Vale A ver si así Cero cargas Ahora esta A ver aquí Marchando 52 49 Inténtalo Que lo tienes ahí Bueno Menos mal Menos mal Nos ha matado A la Francotecadora Secundaria Cago en la hostia 49 Inténtalo Doctora Bien 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 No pasa nada Ya lo hemos quitado La blindaje se de mierda Ahora es cuando Tenía que haber explotado El coche Pero bueno Bueno O sea Me da igual Vale Que haya muerto Esta Recarga de arma 42 A ver si le das Por casual Bien 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 A ver Archie 56 A ver si le das Tío Dale Dale Toma Toma por culo Alguien neutralizado Perfecto Archie Y todavía nos queda más Vale Autofiliz Se ha convertido En un bicho De estos Que cabrón El juego Bien Ascenso conseguido Recargamos Ahí el Archie Pobre Guardia con pistola La doctora Que se pone en guardia Y ahora va a venir esto El bicho A ver si lo matamos De un No falles Doctora Está fallando La doctora Archie con pistola No lo va a matar Encima falla No le des a la doctora A mi doctora no Elige a otro O quédate ahí So gordo Uy Archie Te está señalando a ti Yo creo Vamos a ver Encantadarlo Bien 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 A ver doctora Dale Bueno Eso Eso es lo que me gustaría La 25 Archie Mátalo Mátalo Porque vamos Ahí está En teoría Deberíamos haber matado A todos Creo que sí Menas 15 Estado confirmado No detectamos contactos adicionales Todas de operaciones despejadas Menas 15 Estado confirmado Misión con la vida Madre mía chicos Madre mía Madre mía Uff Bueno Hemos perdido A la A nuestra Francotilladora Secundaria Putadón 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 Si no me lo esperaba Que hubiese contó la otra vez Me da igual Vale Pero joder Madre mía Chicos Madre mía Qué mal Qué mal Qué mal Eh Rematadamente mal Chicos Mal 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 Volviendo a la base Muy mal Chicos Muy Muy mal Lo vamos a tener jodido Eh Chicos Lo vamos a tener jodido Pero bueno Vamos a ver La doctora Creo que es la última Que ha subido ahí Un poco tocada Pero bueno Qué le vamos a hacer Hemos vuelto tres Tenemos al teniente Y al soldado Bueno Cinco días Vale Perfecto Hola Comandante Hola Consejero Nos falta personal Comandante Deberíamos pedir nuevos reclutas Al cuartel general De la resistencia No quiero Pesado A ver Ascender al soldado A ver Hace un disparo Disparo una vez Igual Igual Me gusta más este Vale Comandador De combate Especial No sé si tenía algo Creo que sí Y La especialista Has tenido un soldado Protocolo de combate Voy a tener Alguien más De combate Mejora del arma Aquí tenemos Reacción inmediata Pues venga Matis Que te lo has ganado Madre mía Pues A ver ¿Podremos seguir escaneando esto? Sí Ya sé Ahora no Seguimos Avenger trazando nuevo rumbo A ver si podemos Chicos A ver si podemos Y nos dejan en paz Un rato ¿Qué ha pasado? Avatar Ah Un nuevo edificio Si queremos Un retrasar el trabajo De los alienígenas En el proyecto Avatar Debemos atacar Una de sus instalaciones Lo antes posible Que sí Que sí Que sí No me rayes No me rayes Vale Entregado los suministros Vale A ver ¿Cómo tenemos A nuestros soldados? ¿Cómo tenemos A nuestros soldados? Chicos Cuatro días Siete días Seis Tres Y cuatro Habrá que venir aquí Que curen más rápido Poniendo rumbo Al sector nueve Oeste De Estados Unidos A curar A ver si nos curamos A ver si nos dejan Paz el juego Un rato Vale Campo de pruebas Arma pesada Lanza llamas Vale 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 Chicos Vale 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 Vamos a ver Eh Comunicaciones Campo de pruebas Granada de plasma Todavía nos queda Cinco días Igual No sería mala idea Reclutar A alguien Bienvenido comandante Ingeniero Puh Ciento noventa y cinco Comando Nada Un ingeniero Vamos a reclutarla Afectamos A ver cómo estamos A ver cómo estamos Chicos A ver cómo estamos Joder Madre mía Chicos Vale Tenemos tres heridos ¿Quién? ¿Quién? ¿Y qué nos queda? Dos días y un día Vale Dos días y un día Chicos Dos días y un día Que nos dejen Que nos dejen Que nos dejen Vamos a ver ¿Qué podemos construir? Comandante La construcción de la cámara de sombras Nos permitirá desglosar Y analizar mejor Todos los datos y artefactos alienígenas recuperados Espera Que aquí había Relé de energía Relé de energía Al estar cerca Creo que sí que nos deja Venga Construcción de relé de energía iniciada Vale Y nos quedan 85 suministros A ver si podemos comprar algo Comandante, hola Hola Construir artículos Armas Eso me da igual Escudo Mental Una cegadora Nada Armaduras Depredador 150 suministros He podido ver más de cerca Algunas de las armas de Advent Recuperadas del campo de batalla La aleación de sus estructuras Es bastante más ligera Pues me parece muy bien Vamos a ver si nos deja Vale Perfecto Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué le he dado el escape? Para pararlo Venga Vamos aquí A ver si con tanto, chicos Vamos al sector 4 Chile Chile Vamos a Chile A ver si nos deja Solo nos quedaría un día Tenemos ya toda nuestra tropa De la tropa ¿Vale? Vamos a ver Y si podemos Un poco de potra Permiso Tenemos Garantiza refuerzos En todas las operaciones De guerrilla Protección de aleación Da blindaje extras A las unidades Y aumenta el costo De los reclutas 100 Bueno, eso me da igual Nos daría un ingeniero Garantiza refuerzos Este o este Protección Extra Eso Eh, lo de esto Sí que me Venga, vamos para allá Es difícil ¿Vale? Pero bueno, ya tenemos A todas nuestras tropas Ay, chicos Venga, hoy va a ser Un capítulo un poco más largo ¿Vale? Vamos a hacer Esa misión Aquí vamos Lo otro Pelita, ¿eh? Bueno Ya tenemos aquí A todo Cristo ¿Vale? La acabo esta No me gusta Así que Cominamos Y ponemos A Colossus Al grande Al Delfilus ¿Vale? Guamilos ¿Qué tiene más esto? Es que claro Necesamos un granadero Vamos a ver Granada Granada No quiero la A ver Espera Terminar Vamos a ¿Quién era la otra? La especialista, ¿verdad? Sí Y la incendiaria Pues igual Alba Yo creo Bueno, igual se lo damos a él Total, luego tiene un lanzamisciles Así que por ese lado Perfecto Vale Porque tiene el Este, ¿no? El exoesqueleto este Raro, ¿o no? Equipamiento No, él no lo tiene A ver, espera Vale, lo tiene él Vamos a ver Equipamiento Se lo quitamos Y se lo damos Ah, no Que no quiero esto A ver Eliminamos Se lo damos A Dos Le quitamos Equipamiento Perfecto Ahí está Perfecto Hasta aquí lo que vaya él Ahí está Sí Muy bien Perfecto Perfecto Ya que lo anterior Pues fue el otro Vale Pues Allá que vamos, chicos Difícil Pero bueno Vamos con el equipo Plus Ultra, ¿eh? Vamos a ir A tope con la COPE, chicos A tope con la COPE Sky Ranger En posición para el despliegue Un hacker que deseaba impresionar a la resistencia Accedió a la red de Advenatra próximo a nuestra zona de operaciones Según parece encontró algo crítico en relación a la última operación de los alienígenas Por desgracia, solo vivió lo suficiente para recuperar un fragmento de los datos Vamos a asegurar la zona Eliminar a las fuerzas alienígenas cercanas Y piratear el terminal antes de que puedan bloquearlo Necesitamos esos datos si queremos detener su avance Bueno, pues operación hueco primario Deseando suerte, chicos Lo vamos a necesitar Y a ver si podemos hacer una operación limpia, 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 ¿vale? Ahora sí Vamos con nuestro Menas 1-5, aquí Avenger El punto de acceso que buscamos está más adelante Procedan a asegurar la zona y esperen resistencia enemiga Vale Pues eso, chicos Vamos a ver si hacemos una buena operación, ¿vale? Vamos a ir para acá Afirmativo, en camino Entonces debería ver yo primero Que va a ser casi lo mejor Vale, que subió el comando... Comando comandoso ¿Vale? Y no me ven Porque soy invisible Ahí estamos Tenemos 8 turnos Vale, por aquí no hay nadie Así que... Nuestro amigo Álvaro Se va a quedar por aquí Por ejemplo... Vamos a ver Algo Ha visto Algo Eso ya no me gusta tanto Ahora nuestro amigo Archival Aquí atrás Guardia Vamos a ir un poco lento ¿Vale? Bien, guardia Vale, yo primero Ah, mira Ah, vale Es la torre Joder Vamos a ir primero Por aquí A ver qué vemos O qué veo Por aquí tengo a unos enemigos En grupo Vale Vale Vamos a ir moviéndonos Chicos Nuestro amigo Archie Que venga Por... Quizás aquí Puede ser un buen sitio Lo que pasa Bueno Puede ser un buen sitio Pero no me quiero ir más lejos De donde está él Así que... Enseguida De donde estoy yo Quiero decir ¿Vale? No pasar la línea Porque puede ser algo peligroso Vale Milos Por aquí Ahí estamos Entendido En movimiento Vale Guardia Guardia Y... A ver qué hacen Vale Va siendo hora De que... Nuestro amigo Mido Una helada Quizás Y los dejamos congelatos O lanzamos Un pepinillo De 4 a 7 O incendiaria Vamos a ver Primero Vamos a mirar 69 Este no lo veo Yo lo veo 87 Vale Pues... Vamos a bailar Allá que va Agachad la cabeza Y ales bien Y dales Se han quedado Congelados Nos han descubierto No sé cómo Porque están congelados Pero bueno A ver Archie Dale Un besito ¿Qué es esto? Zona de eliminación A ver Ah... Vale, vale Disparará A todo lo que se mueva por ahí Pero claro Ahora no se mueve Ni Dios Si... Ojo de lince De 97 73 Inténtalo Confío en ti Archie Confío en ti Eres un fucking crack Ahí está 16 16 Archie Es mucho archie Vale Vamos a ver Si de aquí Nuestro amigo Álvaro Puede dispararles Esto ¿Portóculo de escaneo o no? No No puede disparar Así que Acercamos por aquí A ver si puede disparar Vale 83 Siguiente turno Debería de estar También parados Bueno, no pasa nada En guardia Y yo en guardia En guardia Siguen congelados Perfecto Patata Patata 84 Vamos a ver si le puede dar Si le da Vamos Vale Perfecto No le ha hecho mucho daño Pero bueno Me parece bien 83 Venga Termina de matarlo Ahí está Muy bien hecho Y ahora Reconoce que ha sido bueno Hombre Y tanto que sí Y ahora Nuestro amigo Que venga para acá Me muevo la posición Y ya sabes lo que tienes que hacer ¿Vale? 100% Todo tuyo El albarito Toma Perfecto Enemigo eliminado Y ahora yo Me voy a mover Por aquí Hasta aquí Ordenes confirmadas Marchando El artefacto Está justo ahí al lado Son 5 turnos Pero bueno Vamos a Ponernos en guardia Explorando A ver Por aquí Guardia A ver Yo me voy a acercar por aquí Tranquilamente Como que no tiene la cosa Vale Tenemos ahí agente Perfecto Perfecto Vale A ver Archival Aquí no nos debería el deber Así que en guardia Nuestro amigo A ver si desde aquí los puede ver No Así que se venga para acá Mierda Me han visto Bueno no pasa nada No pasa nada Bueno Igual pasado Ni de cerca Ya, ya veo Ya 37 Voy a ello Nuestra amiga Nuestra amiga La doctora 38 97 A la víbora Esa otra Y 63 Claro Yo es que estoy aquí jodido Vamos a ver A la orden Protocolo de combate Protocolo de combate Daño 4 Daño 4 4 Y si le disparo desde aquí De 5 a 7 Y si tiene una granada No llega Bueno Inténtalo Inténtalo Vale Perfecto Perfecto El blindaje aguanta Ya lo sé Ya lo sé No te preocupes Chiquitins Afirmativo Cubriendo Y yo A ver Corte Así lo que pasa Este Me podría dar De 3 a 5 Pero no lo mato Este sí que lo puedo matar A la víbora Pero tengo a esta Aquí delante mío Correr y disparar Me puedo poner Ni para acá Le tendría Este donde está Aquí Me muevo a la posición Me han pillado Ya, ya lo sé Ahora 87 A ver si le doy Vale Ese es el más peligroso Por así decirlo Pero bueno Enemigo eliminado Me ha tenido que Implacable ¿Qué poner? Claro Al final Si no Nos va a matar El bicho ¿Qué pasa? Venga Termina el turno ¿No? A ver qué hace Cuidado Me ha cogido Me cago en la mar No pasa nada No pasa nada Ostras Me ha quitado 3 de daño Joder Que si no pasa nada No me encuentro bien Me han hecho daño Vamos a ver Pero ¿Cómo es posible esto? Me ha dado Menas 1-5 La red de Adven Está prácticamente bloqueada Se nos está acabando el tiempo Consigan ese terminal Me muevo a la posición Vamos a ver Ahora vamos a lanzarle Ahí Toma Besitos Muy bien Vamos a ver Hasta mi guachi Que se ve Para acá 80 Dale con la pistolita Perfecto Vale 39 Allá voy Vamos para acá Para otro juego De combate Porque ahora creo que lo va a soltar O me va a soltar Creo O igual, ¿no? A ver si me suelta Sí, me ha soltado Perfecto Ahora a ver Yo Mira Toma Perfecto Blanco neutralizado Perfecto Vamos a acercarnos aquí Para que lo podamos ver Tengo el objetivo a la vista Vale A ver si ¿Tenemos confirmación del punto de acceso desprotegido? No, acceso no Vamos a acercarnos aquí A ver si ves de aquí Puede verlo No Pues Vamos a curarme Atención médica Ahí estamos Ah, venga ¿Cómo se ha envenenado ella? Eso ha dolido un poco Nada Vamos para acá Corriendo Ahí Vale Creo que aquí lo puedo piratear Vamos a ver Y a piratear A ver si terminamos ¡Ostras! Retras a los proyectos de evento oscuro actuales en dos semanas Perfecto Perfecto, chicos Mira tú que bien Estoy dentro Menas 1.5 Hemos confirmado la adquisición de datos de Ater Eliminen a cualquier enemigo que quede en la zona Joer, joer, joer Venga, vamos a movernos acá Y la doctora es que encima se ha envenenado Cago en la mar, serena Chicos Vamos a alejarla Todo cubierto Vale Venga, no pasa nada Que vengan todos los que quieran Eso no me ha sentado bien Me han dado Yo me alejo para acá Ahí yo voy Así En guardia Todo cubierto En guardia En guardia En guardia En guardia Ahí yo voy Y todo lo que se mueva Por aquí No Por aquí A ver si hay alguna vida por ahí Marcado A ver, estoy en guardia ¿Por qué no lo has disparado? Menos mal Menos mal A ver, Álvaro Dale Bien dado Bien dado Ahora yo a ver si le doy Ahí estamos Pium Toma ahí Toma Pium Pium Ahí está Me mata al capitán general Es asqueroso Blanco estilo abatido Ahora viene este otro Más cabrón Todavía Tiene mal aspecto Bueno, creo que en este turno se le acaba Creo Claro, aquí Este hace bien poco Sinceramente Vamos a ver si desde aquí puede ver algo A ver Si desde aquí puedes ver algo Bonito Nada Y claro Lanzar una gran incendiaria Pues como que no, ¿verdad? Cuarenta y pico A ver Ponte en guardia Ven y verás Tú en guardia Vamos a hacer El truco del almendruco ¿Vale? Que va a ser Tú te vienes aquí Detrás de la máquina de Coca-Cola En guardia Yo me moto aquí Y en guardia Claro, claro Tiene que salir Y racatuki tukituki Toma, eh Racatuki tukituki, eh ¿Le ha gustado eso? Ahí va Bueno Ese archi Falladón Vamos a ver La doctora Bien hecho, doctora Bien hecho Toma A tomar por saco Se ha quedado uno Tengo que mejorar Menos mal que no me ha dado Algo Algo va a arder Algo va a explotar A ver a quién va a dispararme A mí Claro Y no sé cómo me ha dado Soy súper protegido Pero bueno Vale, el coche se va a explotar Así que tú Te vienes para acá Cagando leches Ahí yo voy 28 9 9 Allá voy A ver Bueno, está bien Está bien Me muevo la posición 52 Oh, sí, le mando Protocolo de combate 4, pues hala Dale Dale con el dron, Álvaro Toma ahí Sí, señor Muy bien Estoy preparado 72 No sé si largarme Cagando leches, chicos Sí, me voy a largar A la orden Me van a matar Ya verás tú La gracieta A ver En guardia A ver Joder 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 Menos mal Menos mal Menos mal, chicos Creo que me han dado Pero, ¿cuántas veces se va a envenenar la tía esta? Recargamos Y mátalo Mátalo Sí, sí, sí Mira, mira, mira Blanco neutralizado Vale A ver De 5 a 7 De 5 a 7 A ver si lanzamos 3 a 4 No Entonces, a ver La doctora Si viene para acá No hay problema, jefe Ah, mierda Lista para atacar 48 A ver si le da Doctora, dale Bien Bien, bien Bien, bien Perfecto, doctora He visto, he visto He encontrado una cosa Menos mal Poco duramos sanos, ¿eh? Poco duramos sanos, chicos Bueno Ahí estamos, chicos Soldados heridos 4 Otra vez Son la polla En fin, chicos En fin ¿Qué le vamos a hacer? Ay Bueno, a ver cuántos días Estamos jodidos todos Yo seguramente mucho Así que es verdad Que me han dado mal pelo Menos mal que te quede, ¿eh? Pero Tela, ¿eh? Tenita 4, 5, 8 y 23 Bueno, yo no tanto Pero, ostras, la doctora también, ¿eh? Vamos a ascenderla Vale Pues Tiramos por médico de batalla Pues nada, chicos Bueno, no está mal Hola, comandante Hola Consejero Nos falta personal, comandante Deberíamos pedir nuevos reclutas Al cuartel general de la resistencia No quiero Pesado Quiero ser pesado Vamos a ver Vamos a Tirar de aquí Bueno, ya tenemos unos cuantos ingenieros Pues nada, vamos a ir dejando por aquí, chicos Este capítulo un poco más largo, ¿vale? Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias por verme Y hasta un próximo capítulo Gracias, y'all